Emotividad, digamos, labora porque la verdad que era un tema bastante difícil. Y bueno, lo que para mí fue en un momento un concurso. Después ahora veo toda la gente acá y la verdad que es más que un concurso porque va a representar al dolor de la gente. Y bueno, antes de que la descubran voy a explicar algo. Ahí está la maqueta. Y bueno, sencillamente lo que quise expresar es el vacío que queda en la persona que queda, digamos, en el familiar. Y la estrella incrustada significa, bueno, ese valor que llevan los familiares. Y bueno, una postura también que tiene que ver con un poco la resignación. Y bueno, el título es Fonsapegolesa, que significa conciencia en italiano. Así que nada más. Espero que les guste ver. Gracias. El aplauso para Jorge Blanco.